La Secretaría de Ambiente, la Policía Ambiental y Ecológica y el IDPRON realizaron un operativo de desmonte de publicidad exterior visual ilegal en la avenida Suba entre las calles 127 y 170. De los 146 elementos decomisados, 106 pertenecen a proyectos de construcción. Los 40 restantes fueron publicidad de establecimientos comerciales que instalaban sus avisos sobre el espacio público. Por otra parte, y continuando con la iniciativa de la Junta de Acción Comunal, Buenos Vecinos, Tranquilidad para Todos en Marsella, la Comunidad Educativa del Colegio Marsella recorrió las calles del barrio con un carnaval del silencio y declarando simbólicamente esta zona del sur occidente de la capital como territorio libre de ruido. Finalmente, la Secretaría de Ambiente instaló una calcomanía de valla ilegal a las vallas LED ubicadas en la calle 26, específicamente en el puente aéreo y en la zona de carga del aeropuerto El Dorado, por no contar con registro ambiental y estar ubicado sobre una vía donde está prohibida esta clase de publicidad. Por instalar estas pantallas de forma ilegal, la Secretaría de Ambiente abrirá un proceso sancionatorio por cada elemento contra público, que podría acarrearle multas diarias entre 1.000 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.